Las madres comunitarias que fueron transitadas a los centros de atención a primera infancia decidieron plantarse a protestar frente a las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para pedir mejores condiciones, pues algunas decisiones sobre el manejo del programa de atención a los niños las tiene afectadas. Por una mejor calidad de los niños. En el cual no hay luz verde de que haya contratación para ellas. Se están viendo perjudicados los niños por la atención, los padres de familia que necesitan laborar. Lo otro es que se viene según ellas en un descuento del paquete que hace parte de los programas FAMI lo que generaría una reducción en la alimentación para los niños y niñas beneficiarias. Estábamos entregando un paquete de 92 mil y en este año se nos dice que se va a entregar un paquete de 70 mil pero no viene equitativo para los usuarios ya que nosotras manejamos los usuarios por grupos y el que más se ve perjudicado son los niños de 6 a 11 meses donde se les irá a entregar un paquete alimenticio y de un valor de 26 mil, siendo de que tenían un paquete de 92 mil pesos. En estos momentos se está elaborando en los hogares tradicionales y las madres FAMI también iniciaron actividades entre tanto los centros de atención a primera infancia están cerrados.